No es suficiente ver, me quiero emocionar, no es una faena, es un arte, más que Gatietz es mi conexión con el mundo, no es suficiente leer las noticias, hay que involucrarse, no es suficiente estar alerta, hay que saber defendernos, no es suficiente saber los datos, hay que entenderlos. Finalmente, lo demás sigue detrás, no basta hablar del dinero, hay que seguirle la pista. 8%, 8%, 8%, no es suficiente hablar de números, quiero entenderlos. No es solo la noticia, quiero divertirme con ella. Más que un mundial, es el triunfo de nuestra selección. No es fútbol, es mi pasión. Más que una entrevista, es una platica entre amigos. No es suficiente aprender. Queremos cultivarnos. No es suficiente conocer, quiero maravillarme. No es mi planeta, es mi santuario. No es suficiente la historia, quiero revivirla. No es suficiente oír, quiero escuchar. No es suficiente ver una película, el chiste es vivirla. No es suficiente criticar, hay que divertirte. No es suficiente debatir. Es necesario hacer por México. No es suficiente votar, quiero elegir. Además de hablar de política, queremos participar en ella. Me propongo despertar tu imaginación. Más que dar la noticia, quiero informarte. ¿Se pelean? No, 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 no. Gracias.